... Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición especial de Punto de Vista en donde vamos a hablar sobre el día de internet. El día de internet llega y por supuesto tenemos a un invitado que conoce perfectamente ese mundo, el mundo de internet, la ventana, el conocimiento, la ventana a ese mundo, que bueno, pues vamos a darle la bienvenida al director general del consorcio Fernando de los Ríos, director general de la Junta de Andalucía, don Juan Francisco Delgado. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, Juan Francisco, estamos ya en el día de internet y supongo que tiene que haber mucha actividad en relación a este día. Yo recuerdo cuando declaramos en mi municipio Internet Derecho Universal en el año 99 que no existía ni siquiera el día de internet. Ahora tenemos el día de internet y la Junta de Andalucía se ha volcado muchísimo a través del consorcio Fernando de los Ríos en un proyecto que ha cambiado muchísimo desde sus inicios hasta ahora y me gustaría que nos hablaras de eso, del día de internet y por supuesto, como no podía ser de otra forma también, de ese proyecto, del gran proyecto que es Guadalinfo. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa y por tener la oportunidad de explicarle a la gente qué hacemos y qué se hace el día de internet. Internet, que yo creo que hoy en día es una de las ventanas más importantes que tiene el mundo para relacionarse, para desarrollarse y para generar oportunidades, para que la gente pueda capacitarse mejor, acceder al conocimiento, también tiene sus detractores. La gente que cree que internet es negativo para la humanidad, como todo en la vida, puede ser positivo y puede ser negativo. Para nosotros internet y el Día Mundial de Internet es una oportunidad para explicarle a la gente también lo que significa la red y la apuesta por que la gente acceda a la sociedad del conocimiento, la apuesta que hace, en este caso, la Junta de Andalucía y las diputaciones andaluzas con esta apuesta. En primer lugar, sabemos que Andalucía partíamos de una situación mucho más deficitaria que otras regiones en el acceso a internet. La Junta se lo plantea y se plantea además que hay determinados colectivos y determinadas zonas donde es más difícil acceder a internet y es más caro y no llega incluso la infraestructura. Bueno, pues ahí nos pusimos a trabajar y de alguna forma los centros Guadalinfo, que es el programa, como tú has dicho, el más importante que tiene la Junta de Andalucía en este ámbito de llegar a la ciudadanía, los centros Guadalinfo se han convertido hoy por hoy, y el día de internet lo vamos a poner muy claro, en la gran ventana de acceso a la sociedad de la información en Andalucía. En los municipios que si no estuviera Guadalinfo sería muy difícil que su ciudadanía pudiera acceder a internet. De hecho, vemos como en municipios muy pequeñitos uno de cada tres ciudadanos ya utiliza el centro Guadalinfo como un centro no solo de acceso libre a internet y tener un sitio gratuito de acceso, sino además donde recibe formación, asesoramiento, capacitación, donde puede realizar un proyecto que pueda resultar quizá un proyecto empresarial, un proyecto de emprendimiento, un proyecto social que pueda servir para desarrollar su propio municipio hasta conectarse con otros proyectos que se están desarrollando en Andalucía y que están surgiendo para promover la innovación social, que es de lo que se trata y lo que estamos haciendo ahora. El día de internet es una oportunidad de decir lo que hacemos, una oportunidad de ver cómo Andalucía se ha convertido en la primera región de Europa en tener banda ancha móvil en cualquier territorio, esto es una apuesta muy importante y yo creo que el día de internet tiene que servir para saber que internet es hoy en día un recurso fundamental de desarrollo y de oportunidades de cualquier pueblo. Esta mañana estaba yo en la farmacia de mi pueblo para adquirir un medicamento prescrito por la doctora de mi municipio y bueno, se hizo a través de la receta 21. Llegué mi tarjeta sanitaria, entonces la farmacéutica, que es bastante amiga mía, pues me dice no te olvides que dos días antes de que se te acaben las pastillas en concreto, tendrás que venir aquí para introducir de nuevo el nuevo sistema. Dice, salvo que te pilles fuera de Andalucía, que entonces no podrá ser, ¿no? Y ahí ha sido donde yo he recordado que efectivamente Andalucía ha sido el caldo de cultivo, a diferencia de otras comunidades autónomas, el gran caldo de cultivo de una nueva innovación, tanto de modernización de las administraciones públicas, del sistema sanitario, etcétera, etcétera, que es un gran referente. No podemos olvidar que para crear la Ley 11 de 2007, la Ley de Acceso Electrónico para los Ciudadanos, las plataformas que se han puesto en marcha a través del Ministerio de Administraciones Públicas son plataformas que se han puesto en marcha en Andalucía o, por ejemplo, la receta 21 se va a poner en toda España en funcionamiento, pero ya se está hablando también de que Europa tiene mucho interés para que se ponga en marcha a nivel europeo el sistema que se ha implementado en Andalucía, ¿no? Sin duda. Luego, algo estaremos haciendo, ¿no, Juan Francisco? Se están haciendo muchas cosas. Yo voy a decir algo hoy aquí que yo creo que todos los andaluces deberían de saber. Empresas que están trabajando en Andalucía, que están trabajando con la Consejería de Salud en el desarrollo de todos estos proyectos innovadores, de la receta electrónica, del seguimiento de la telemedicina, de muchos de los proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito sanitario, por ejemplo, pero podríamos ir en cualquier otro ámbito, en el ámbito aeronáutico, en cualquier otro ámbito, pero en el sanitario en concreto, para la reforma sanitaria que Obama está llevando a cabo en Estados Unidos, empresas españolas, andaluzas, van a llevar la tecnología que se ha desarrollado en Andalucía para, por ejemplo, temas sanitarios, lo van a llevar a Estados Unidos y lo vamos a exportar a Estados Unidos y se están posicionando en ese sentido para llevarlo allí, ¿no? Esto es una buena noticia y a veces no se sabe, no se conoce suficientemente, pero esto es gracias a que ha habido una apuesta antes por parte de la Junta para desarrollar, y se ha tenido esa visión para desarrollar aquí innovaciones que no se han hecho en otros sitios, como tú decías, ¿no? Juan Francisco, tú vienes de un mundo del municipalismo también, ¿no? Tú has trabajado en el municipalismo, estuviste con Pepe Moratalla, con el que fue alcalde de Granada y es actualmente presidente de Canal Sur, ¿no? Y viviste esa etapa con él al frente, precisamente en ese momento estuviste, fue el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como alcalde de Granada, y luego después estuviste también en la Diputación, con una gran responsabilidad, y posteriormente ya la confianza de Manuel Chávez, que además ha sido renovada por el nuevo presidente de la Junta, por José Antonio Griñán. Tu etapa por el Ayuntamiento, ¿crees que te ha servido? Tu etapa luego después en la Diputación, ¿qué añoras más? ¿Cuál es el trabajo que más te gusta, te apasiona, de toda esa etapa que has vivido? Mira, yo creo que lo importante en esta vida es agradecer las oportunidades que te han dado y saber, además, que lo que te ha ocurrido en la vida, de todo puedes aprender, ¿no? Yo creo que todas las etapas, y agradezco además a quien me ha dado la oportunidad de trabajar en determinadas oportunidades a su lado, cerca o contribuyendo a algún proyecto, esa oportunidad que te dan, porque es una oportunidad única, y además que haces lo que te gusta y tienes pasión por lo que haces, y eso es impagable, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que de todas se saca algo bueno, yo no diría una por encima de todo, y además yo siempre tengo una actitud de aprender de manera permanente de lo que hago, y he aprendido de todas mucho, de la etapa municipalista, que yo venía antes también de esa etapa de la Diputación, aunque luego volviera a ella, se aprende mucho. Yo creo que todas las personas que quieren gestionar algo público, que tienen responsabilidad sobre algo público, tenían o tienen que pasar por el ámbito municipal o el ámbito local, eso es fundamental, porque es ahí donde se vive realmente la cosa pública, se vive de primera mano, ¿no?, entonces esa etapa es una de las que más enriquecen, ¿no?, sin duda, y la etapa en el Ayuntamiento de Granada, que ya yo creo que fue una etapa muy intensa y desde luego con una persona también como fue Pepe Moratalla, que es una persona entrañable, una persona con una capacidad de comunicación extraordinaria, con un entusiasmo también, ahí está.